Tiene cerebro pa' trabajar, pruebas y hechos claros están Allá en Alaska tiene ayuda, allí la cerca no ha de faltar Guachito tiene lo que ellos pidan, y en Alabama hay ni se digan De estar abajo ha ido creciendo, sigue sufrido en aquellos tiempos Pero la vida hoy la ha cambiado, y nunca olvida su mil derrachos Pues a sus viejos que lo recuerdan, tiene esperanza de ir a su tierra Cuando baja para California, este contalo respalda y apoya En Cruz Valeria, con la abandona, son del veintiuno de las que toman Mujeres bellas, trae a su lado, el compañillo que se ha enamorado No se acelera, se anda tomando, y no descuida de su trabajo Él es tranquilo, no ha trabajado, las treinta y ocho trae a su lado Hay coche al castro, se topa el diablo, allá en Jalisco también ha hidrado Si el tiempo es frío, no los detienen, pues desde el hielo busca la nieve Barco equipado, el agua mueve, nunca les falta nada a sus dientes Agua y las playas pa' relajarse, con un tequila calma la sangre También es bueno, llega lo malo, y de su esposa se ha separado Tiene dos hijas, lo más sagrado, allá el modesto, bien la te extraño La vida sigue, y no me rajo, con pat de gotas, saludos, primazos ¡Ay, quedó bien como un patalasca!